Porque llevo, yo soy madrileña, llevo en Asturias 13 años, imagínate, llegar y con 3 años y medio que lleva la conservera, pues que te den este galardón, pues es un orgullo enorme, claro. Es el reconocimiento, no sé Ana si me escucha bien, yo a usted la escucho perfectamente, no se preocupe, pero es un reconocimiento a la puesta en marcha de una conservera con el sistema tradicional, ¿no? ¿Cómo empezaron? ¿Cómo surge la idea? Pues surgió porque nosotros teníamos una tienda de alimentación que era de la familia de mi marido y allí vimos la necesidad y la demanda que había de anchoa de calidad. Entonces nos pusimos a investigar un poco con las clientas nuestras, que la gran mayoría habían trabajado en la conserva aquí en Las Tres, porque aquí en Las Tres hubo mucha conserva de anchoa y de bonito. Y nada, hablando con todas y empezamos a hacer pruebas y nada, nos liamos la manta a la cabeza y acabamos haciendo esto. Se destaca mucho el hecho de que es una conservera tradicional. Bueno, ya lo vemos, ¿no? Sí. Sí, lo estáis viendo, están las chicas con las pinzas. Nosotros para elaborar la anchoa lo hacemos como se hacía antiguamente, no utilizamos nada para avanzar el proceso como se hace ahora. Nosotros la curación de la anchoa el tiempo que sea, que para nosotros es un año y medio mínimo. Luego el proceso es todo manual, se soba a mano, que es limpiar la plata de la anchoa, lo hacemos a mano, secamos a mano también la anchoa y luego la espinamos a pinza. No hacemos ningún proceso como hacen ahora, que escaldan la anchoa o meten calor al salazón para hacerlo más rápido. Nosotros, como se hacía antiguamente, con el plus de limpiarla muchísimo más. Es una labor, bueno, muy cuidadosa, muy de al detalle, ¿no? Perdóneme, Ana, porque estoy viendo, han abierto un poco el plano y veo ahí a sus compañeras trabajando, quitando las espinas. Y luego aquí, a lo que sería mi derecha, a su izquierda, hay unas latas que se ve ahí pequeñito y con unas cositas dentro. No sé si nos puede explicar qué es. Pues sí, mira, esto es uno de los productos que hacemos, aparte de la anchoa, porque nosotros intentamos aprovechar todo, tanto la anchoa pequeña, que no nos vale para la lata, como los cachinos que rompen, lo utilizamos todo. Entonces, una de las cosas que hacemos es lo que está haciendo aquí Natacha Milado, que es bocadinos de queso y anchoa, que lo que hacemos es utilizamos el queso ahumado de pría de la zona de Llanes y lo envolvemos con una anchoa. Y esto tiene salida fuera de Asturias, me refiero, venden ustedes, no sé si mantienen esa tienda familiar para vender estos productos, tienen más venta online, ¿dónde se pueden encontrar sus productos? Y, por ejemplo, esto del queso, que yo nunca lo había visto, si tiene también aceptación fuera. Pues sí, la verdad es que todo tiene aceptación fuera. De hecho, bueno, la tienda tuvimos que dejarla porque no dábamos abasto a mantener los dos negocios. Y la verdad es que ahora estamos en lista de espera de prácticamente todos los productos que tenemos. Y de fuera tenemos mucha demanda, lo que pasa es que no podemos afrontarla. Estamos intentando centrarnos en lo que nos viene a la conservera, sobre todo al cliente directo y en nuestra tienda online. Tenemos alguna tienda aquí en Asturias. Y, bueno, todo lo que nos viene de fuera. Tenemos propuestas desde Catar, Japón, Australia, y eso ya sin contar toda Europa o incluso toda la península, claro, pero es imposible. Entonces, vamos a lo que podemos, que de momento es lo que nos viene aquí a la conservera. Supongo que ahora el objetivo es hacerse fuertes. ¿Y tienen ustedes pensado quizás crecer? Eso es. Sí, lo que pasa es que nosotros, bueno, crecer mucho tampoco. O sea, crecer un poco más sí, porque ten en cuenta que para hacer esta calidad, si creces mucho, al final es muy difícil de controlar. Pero bueno, sí, crecer sí, estamos en continuo crecimiento. En estos tres años vamos aumentando tanto la compra del Bocarte como la plantilla. Y sí, nos queda todavía un poco, por lo menos, para estabilizar un poco la demanda. Porque, ¿cuántas trabajadoras tienen ustedes en la actualidad? ¿Y cuántas latas de anchoas producen al año, si lo sabe? Bueno, pues al año no te puedo decir, porque este año hemos hecho mucho más que otros. Porque cada año hacemos más y todavía este año no lo tenemos controlado. Lo que este que puedo decir es que empezamos siendo dos, ahora somos diez con nosotros dos, obtenemos a ocho trabajadoras. No las veis a todas porque ya estamos dando vacaciones, que en verano estuvimos al 100% y no pudieron coger vacaciones y están ahora la mitad de vacaciones. Pero sí, somos ya diez personas. Y calculando un par de incorporaciones más ahora, cuando esté el Bocarte de 2020 ya preparado, que empezaremos con la siguiente campaña, pues otro par de incorporaciones como poco. Aprovechando el producto de aquí, ¿no? ¿El Bocarte lo cogen en el puerto de Lastres? Pues aquí no, aquí apenas entra. Entró, pues en los tres años y pico que llevamos, entró una vez, pequeñín, y lo compramos porque era de aquí. Pero bueno, al final la acabamos utilizando para hacer pasta de anchoa, que es otro de los productos que hacemos. Nosotros lo que hacemos es buscar el mejor Bocarte del Cantábrico que haya en la costera de primavera. Intentamos, por supuesto, que sea siempre en las rulas asturianas, pero muchas veces pues no puede ser. Hay veces que vamos a Getarias, a Antoña, donde esté el mejor Bocarte y las mejores lanchas, vaya, que traten bien el pescado. Este año, por ejemplo, sí que compramos todo el Bocarte aquí en Asturias. Escuchándola hago yo una reflexión, que no sé si usted la compartirá, se la digo, y me dice. La importancia de una empresa como la suya, ¿no? Para tirar de otras cosas, ¿no? Si esta empresa crece, si hay más empresas así, pues acabará entrando Bocarte en el puerto del Astres, habrá barcos y todos iremos creciendo. Es decir, esto es lo que digo yo siempre, si le va bien al que tengo al lado, me va a ir bien a mí. Claro, por supuesto. De hecho, nosotros, es nuestra filosofía. De hecho, para que te hagas una idea, nosotros, bueno, aparte de que intentamos que los empleados sean todos de aquí del Astres o de la zona, por supuesto, el envase nuestro nos lo hacen las rederas del Astres, los expositores nos lo hace el carpintero Joaquín de aquí de Luces, el diseño lo hace también Alex, un chico que está aquí en la isla. Nosotros intentamos que todo sea de kilómetro cero, pero de verdad, y que todo sea aquí alrededor, porque si nosotros damos trabajo tanto directo como indirecto, creemos que aquí al final se va a vivir mejor, va a venir más gente, vamos a tener más servicios, al final es una rueda. ¿Y en eso tiene cierta importancia la red asturiana de desarrollo rural? ¿Les ayuda a coordinarse? Sí, la verdad es que muy bien. Aquí en Asturias lo bueno que tenemos es que es muy fácil acceder a subvenciones o a que te orienten un poco. Nosotros, por ejemplo, aquí en el Consejo, yo en el Ayuntamiento de Colunga, cuando fuimos a ver qué era necesaria para montar la conservera, fue muy fácil porque tienes a una persona con la que hablar. Entonces nosotros en este caso fue Sandra, que es la alcaldesa de aquí, que en su día era concejala, no era alcaldesa, es la que nos ayudó un poco, nos orientó. Y luego, pues nada, aquí tenemos la comarca de la Sidra, que nos explicó todo tipo de subvenciones y pasos a seguir. Y luego nos mandaron también a Balnalón, que en Balnalón es donde hicimos el proyecto y que hasta día de hoy incluso todavía le sigo haciendo alguna consulta. Y al final, pues uno u otro te lleva a distintas organizaciones, Asturgar también, por ejemplo, para la financiación. Y aquí es muy fácil acceder. Entonces, ¿crees que no? Pues oye, es sencillo y está bien que toda esta red que haya se una para los emprendedores, claro. Sí, me ha parecido muy interesante lo que ha comentado usted, ¿no? De la evolución que lleva un emprendedor que parte de la nada y acaba teniendo su propia empresa, ¿no? El apoyo que tiene desde las administraciones, que es fundamental, no solo en lo económico, sino también en el conocimiento, ¿no? Ana, me decía que usted era de Madrid. Sí, sí, madrileña. La verdad que por el acento no parece madrileña, no parece muy, muy asturiana, pero le quería decir que quizás usted sea un ejemplo, ¿no? De eso de que lo rural vale, con lo rural se puede, se puede vivir, se puede crecer, tener un proyecto de vida y se puede generar riqueza. Pues yo creo que sí, mira, yo era de la idea de no salir de una ciudad, ni siquiera de Carabanchel, que era mi barrio. Y mira, me estoy en un pueblo, dedicándome a una cosa completamente diferente y se puede hacer, puedes hacer lo que quieras. En el mundo rural no es solamente agricultura y ganadería. Si quieres, puedes montar un bufé de abogados, puedes montarte un estudio de arquitectura, puedes ser diseñador gráfico, puedes hacer una conservera, como ha sido nuestro caso. Puedes hacer lo que quieras, porque a día de hoy es que tienes todo al lado, tienes Gijona a 20 minutos. Y es muy importante las nuevas tecnologías, ¿no? ¿Están bien conectados? A ver, nosotros aquí sí, nosotros aquí sí, nosotros aquí no lo tenemos tan mal. Aquí, por ejemplo, la conservera no nos llega la fibra, pero funcionamos con 4G y para lo que hacemos nosotros nos va bien. Sé que hay otras zonas de Asturias que van bastante peor, pero lo bueno es que aquí, por lo menos, no estamos mal. Las nuevas tecnologías aquí, de momento, van bien. Y tengo yo curiosidad, ¿qué peso tienen las ventas online con respecto a las ventas en tienda? A ver, para nosotros, nosotros casi todo lo vendemos nosotros. Ponte que el 90 y tantos por ciento de nuestra producción la vendemos nosotros directamente. Nosotros, si tuviéramos abierta la tienda online, yo creo que sería prácticamente todo. O sea, ponte, yo qué sé, el 60%. Lo que pasa es que nosotros la tienda online, como no damos abasto a producir por la demanda que tenemos, la tenemos prácticamente cerrada todo el año. Pero ha funcionado mucho y sobre todo después del confinamiento. Nosotros ya la teníamos de antes, pero después del confinamiento sí que hemos visto que más gente nos... Ahora, lo que pasa es que ahora nos dura más, porque el año pasado nos dieron el tenedor de oro, el mejor sabor del mundo, y en el mundo del anchoa nadie lo tiene. Entonces, desde que nos lo dieron en octubre pasado, pues estamos prácticamente lista de espera desde ese día. Bueno, Ana, permítame, no todo puede ser tan idílico, ¿no? Estamos hablando de un entorno rural fantástico, además precioso, como es Lastres, una empresa recién creada, gente joven, creciendo, con premios, con reconocimiento. A ver, dígame, ¿qué falta? ¿Qué necesitan? ¿Qué demandan? ¿Qué echa usted de menos para que vaya todo mejor? Pues mira, sobre todo que la burocracia cambie un poquito, porque hay veces que si no eres muy perseverante, al final tiras la toalla. Y nosotros porque lo fuimos, pero nos dieron ganas de dejarlo muchas veces, porque la burocracia es demasiado. Para montar cualquier cosa, por pequeña que sea, el papeleo que tienes que hacer es insufrible. Y luego el tema de subvenciones, por ejemplo, está muy bien, las subvenciones están muy bien, ayudan muy bien, pero yo creo que les hace falta dar una vuelta y gestionarlas de otra manera, porque estamos cerrados a plazos. O sea, a mí ahora mismo se me rompe una máquina y tengo que esperar a que salga la subvención para poder pedirla. O sea, yo creo que debería estar abierto, o sea, hay un dinero que está para esas subvenciones, que tanto el Estado como el Principado da, o Europa, como el caso nuestro, también había fondos europeos, que nos dejen la posibilidad de decir, pues mira, si es de cuatro años, que no te sé decir exactamente cuántos son, si son cuatro años, pues mira, estos cuatro años, lo que vayas necesitando, pues se pueden solicitar. Que te lo concedan o no, eso es otra cosa, pero bueno, que tengas acceso a ello. Y que metan también, por ejemplo, el tema de la segunda mano. O sea, yo por ejemplo, si yo quiero probar con un producto y para entrar en una subvención, tengo que comprar un autoclave nuevo, pues entonces no lo hago, por supuesto. Pero si me dejan la opción de comprar una máquina, un autoclave, una cerradora, lo que sea, de segunda mano a otra conservera que se le ha quedado pequeña, pues igual es más fácil, porque la subvención va a ser más pequeña, pero oye, yo por lo menos puedo probar. No con todo nuevo, que al final los precios se disparan. Y al final estamos haciendo lo contrario a nuestra mentalidad. O sea, vamos en contra de la sostenibilidad. Claro, una agilidad y un raciocinio, que sea todo más... Claro, al final se hacen documentos, creo, para todas las empresas y no para cada caso concreto. Y hay que tener algo de flexibilidad. Ahí quedan esas demandas. Ana Labat, Premio Mujer Rural del Año, empresaria, propietaria de Conservas Azas. Muchas gracias por su reflexión, por su vitalidad. Y, bueno, salúdenos a sus compañeras que no han parado de trabajar ni un momento que las he estado yo vigilando. Muchas gracias. Sí. Muy bien, gracias a vosotros. Y, bueno, salúdenos a sus compañeras.